En la presente unidad denominada estadística descriptiva se definen conceptos básicos que aportarán al futuro tecnólogo en desarrollo de software, una visión general sobre la estadística y cómo puede utilizarse para describir datos de manera concisa y fácil de interpretar para la toma de decisiones empresariales. Promoverá una serie de habilidades que el estudiante desarrollará para describir y analizar variables en estudio. Asimismo, con el estudio de los métodos numéricos observará la utilidad de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en cualquier análisis estadístico. Para ello deberá desarrollar todas las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación que se proponen. La primera, denominada confrontando mi saber, pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda, denominada procesando la información, aborda aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. Las anteriores actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación que se sugieren serán clave para adquirir las competencias en estadística descriptiva, no sólo para describir y analizar cómo se comportan las variables en datos a nivel empresarial, sino también en la vida cotidiana.